Y desde este 16 de septiembre Netflix Ecuador comenzará a cobrar el IVA a todos sus usuarios esto justamente debido a la aprobación de la ley orgánica de simplificación tributaria que justamente fue aprobada en pasado diciembre. A continuación todos los detalles. A partir del 16 de septiembre los usuarios de Netflix en Ecuador deberán pagar el impuesto al valor agregado por el uso de la plataforma de streaming. Esto será debido a que así lo estipula la ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria aprobada en diciembre pasado. La misma determina que los servicios digitales como Spotify, Uber, Globo y Netflix deben grabar IVA. En el caso de la plataforma de series aseguró a través de un comunicado que notificará sobre este cobro a todos los usuarios del país mediante un correo electrónico. Si usted tiene el plan básico de Netflix que cuesta 7,99, su valor total será de 8,94. Si tiene la opción estándar de 10,99, pagará 12,30. Y si su plan es el premium de 13,99, el valor a debitar con el impuesto será ahora de 15,66 dólares. Y los productores bananeros podrán legalizar sus predios sembrados en el margen de la ley. Tiene de plazo hasta un año a partir de esta reforma. Veamos todos los detalles. Los productores bananeros podrán legalizar sus predios sembrados al margen de la ley, pero no se salvarán de la multa de 600 dólares por hectárea. El pasado 15 de agosto el ministro de Agricultura, Javier Lazo, y el presidente de la República, Lenín Moreno, emitieron el decreto que reforma el reglamento a la ley del banano. En su disposición transitoria, señala que el registro e inscripción de plantaciones de banano y otras musasias se podrá solicitar al ministerio hasta un año a partir de la reforma. Esto permitirá que entre 20.000 y 25.000 hectáreas de miles de productores puedan registrarse para poder vender la fruta sin problema a los exportadores. Se calcula que entre un 40 y 50 por ciento de los productores, por distintos motivos, no tienen legalizados sus predios. Uno de los principales beneficios es que los productores podrán vender su fruta directamente al exportador y no a través de intermediarios o cuperos. Podrán tener un RUC y estarán en posibilidad de acceder a un préstamo. Para Ultimor Ecuador, Raquel Ceballos. Y el veto estadounidense para las redes sociales chinas como TikTok y WeChat continúa representando millones de pérdidas para estas compañías que siguen en la mirada de Washington. Veamos. El veto estadounidense a las redes sociales chinas TikTok y WeChat ha desatado una marea de incertidumbre en la que se habla de posibles pérdidas millonarias, ventas forzadas, recursos judiciales y represalias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó días atrás una orden ejecutiva por la que se prohibiría en un plazo de 45 días toda transacción con las dos aplicaciones y sus desarrolladoras, Biden y Tencent, por suponer un peligro para la seguridad nacional debido a la supuesta captura de información personal que se compartiría con el Partido Comunista de China. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo les afectará este posible veto en Estados Unidos? Las últimas semanas se ha especulado con una posible venta de los negocios de TikTok en Estados Unidos a una compañía estadounidense. Y al nombre de Microsoft se ha unido últimamente Twitter. Por ahora el gigante Redmond parece el principal candidato y aunque todavía se desconoce los principales detalles, se trataría de una operación multimillonaria. La gran diferencia entre TikTok y WeChat es que la primera sí que ha conseguido un reseñable impacto global. Las descargas de Douyin, la versión china de TikTok, apenas suponen un 10% del total de la plataforma, mientras que WeChat sigue teniendo la inmensa mayoría de sus más de 1.200 millones de usuarios en China. Desde que comenzó la guerra comercial en marzo del 2018, Pekín ha ido respondiendo de forma recíproca a los vetos, sanciones y aranceles impuestos por Washington. Para Último Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Y el empresario estadounidense Elon Musk, fundador de la fabricante de carros eléctricos Tesla, se convirtió en el cuarto hombre más rico del mundo junto a Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Todos los detalles veamos. El empresario estadounidense Elon Musk, fundador del fabricante de carros eléctricos Tesla, se convirtió en la cuarta persona más rica del mundo según el ranking de millonarios que publica la agencia Bloomberg. El patrimonio de Musk aumentó en casi 8.000 millones en un solo día, elevando su fortuna hasta los 84.800 millones y desembancando así al magnate francés Bernard Arnold, presidente de Louis Vuitton. Según las cifras recogidas, el patrimonio de Elon Musk se disparó por la fuerte revalorización experimentada por las acciones de Tesla, de la que el empresario es el principal accionista con alrededor del 18% de capital. Con el ascenso de Musk al cuarto lugar entre las grandes fortunas, los grandes líderes tecnológicos estadounidenses acaparan los puestos más relevantes del índice, liderado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna estimada de unos 188.000 millones, por delante de Bill Gates, fundador de Microsoft, con un patrimonio de 121.000 millones de dólares y de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, cuya riqueza estimada ronda los 99.000 millones de dólares. Para Último Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Y mucha más información en nuestras redes sociales, arroba, última hora, ecua y triple www.domitotveo.com. No se desconecten porque ya se viene mucha más información. ¡Gracias!